de cuarenta y cuatro minutos en el gobierno de la mañana gobierno de la Z ciento uno vámonos de inmediato en nuestra ronda de comentarios con la participación de nuestra compañera Susana Gotrode Win gracias José Luis Mendoza gracias al pueblo dominicano que nos regala el favor de su atención a Dios primeramente a Dios que nos regaló un día más de vida y eso es una un privilegio enorme miren el día de ayer nosotros estuvimos muy atento y pendiente a un unas publicaciones que hizo el economista Juan Ariel Jiménez vicepresidente del partido de la liberación dominicana y es ministro de economía planificación y desarrollo entre muchas cosas que él dijo es un hilo bien sustancioso bien profundo yo me quiero quedar con una parte él ha denominado malabarismo fiscal a lo que en dicho palabra sencilla él entiende que es la manipulación del gobierno en la presentación de la ejecución presupuestaria y la condición fiscal de las finanzas públicas decía él que lo primero que quiso resaltar fue el sobregasto en publicidad y promoción del gobierno yo me quiero quedar con la otra parte del malabarismo fiscal lo que él llamó el malabarismo fiscal que hablaba de cómo el gobierno pues ha utilizado el ingreso extraordinario de los pagos de aerodón que se justificó en la renegociación del contrato de aerodón ahora con una nueva concesionaria entre otras cosas para la remozamiento de la infraestructura de el aeropuerto y demás y decía él que esta renegociación el gobierno aceptó que los pagos que en treinta y seis años debían de hacerse se hicieran en seis meses y para ellos pues aceptó el descuento es natural porque el dinero tiene un valor en el tiempo que diferente al consejo que le había dado la asesora al gobierno que había dicho que los ingresos fueran entrando anualmente en un orden de un veintidós a un treinta y cinco por ciento para asegurar que los gobiernos sucesivos tuvieran recibieran un por ciento de los ingresos hasta el dos mil sesenta sin embargo el estado dominicano pues negoció para recibir setecientos setenta y cinco millones cuando el monto era mil novecientos veinticinco millones sacrificando al estado dominicano a recibir menos de la mitad y que estos están de manera clara reconocido en los datos oficiales del estado yo creo que esto es esto es grave y en algún momento deberá legislarse sobre cómo los gobiernos pueden y bajo qué criterio pueden aceptar negociaciones sobre adelanto impositivo o de pagos al estado y cómo pueden disponer de ello y cómo tienen que prorratear los gastos porque de esa manera usted está también pues comprometiendo ejecuciones y gobiernos futuros en más de la mitad del dinero el estado pierde por esta decisión de esta administración pero ahí no se queda lo que ha dicho juan ariel él dice que el gobierno ha tenido una baja ejecución de los gastos de capital para que la gente entienda con qué se come eso hay gastos corriente gasto de capital el gasto corriente algunos economistas le llaman el gasto basura el gasto el gasto del estado donde se cuelan a veces generalmente es el gasto no productivo del estado el gasto de capital es el gasto que ejecutan en obras de infraestructura y bienes que además fue la propuesta de esta administración para tratar de conjurar los efectos del COVID que iba a ser un un programa de obras intensivo y que además todo el mundo sabe o la mayoría de gente debiera saber que son la que estimulan la economía por el nivel de encadenamiento y que esa baja ejecución del gasto de capital que es un signo de esta administración ya estas son palabras mías es la mayor su ejecución que se ha registrado en muchos años anteriores y hace un comparativo allí y que esa baja ejecución presenta un 13 solamente el estado ha podido ejecutar un 13 por ciento para el período en el que debiera tener un 25 por ciento porque ya tenemos un enero a marzo tenemos ese periodo y presentaba un histórico de las ejecuciones de gasto de capital de las anteriores administraciones vamos a decir que las administraciones del gobierno del partido de la liberación dominicana en la que el menor ejecución que se tuvo fue un 22 por ciento para este periodo 23 por ciento perdón aquí tenemos un 13 por ciento el estado gasta mucho en gasto corriente y no sabe gastar en el gasto de capital en el gasto de calidad y esto es doblemente perjudicial estamos gastando mucho en gasto basura y por lo tanto tal vez por ser un año electoral estamos sobre gastando utilizando dinero público para hacer campaña política sobre el porcentaje del PIB porque el está esta administración quiere enrostrar a los críticos del manejo de su economía y de la finanza en que tenemos un superávit fiscal que ha dicho el economista con datos oficiales contrastable bueno que el gobierno utiliza un PIB no el PIB presente sino el PIB que ellos proyectan con el nivel de crecimiento y que tienen una historia de sobre o o abultar el crecimiento comienzan con un crecimiento proyectado muy por encima y van ajustando después precisamente para presentar en la en en el contraste el porcentaje de gasto con relación al PIB que ellos proyectan el crecimiento proyectado como él dice que eso se puede comprobar que en el dos mil veintitrés ellos empezaron proyectando inicialmente un crecimiento de un cuatro punto cinco y terminaron en un dos punto cuatro casi la mitad entonces lo que corresponde a usted proyectar con el nivel de crecimiento que va teniendo en el presente y aquí estas son palabras mías de lectura que he hecho de de mi formación de humanidades o proyectar con el crecimiento último que usted tuvo que es un dato cierto por lo tanto no hay no existe el superávit que esta administración la parte más importante es la siguiente para mí que es algo que yo estuve resaltando y que le eh pregunté a pabelice el actual ministro de economía planificación y desarrollo no solamente se ha metido en eh como un eh este ingreso extraordinario como pagos no recurrente sino que dentro de esa recepción de ese pago ya se anuncia que se ha gastado un treinta y tres por ciento del adelanto de aerodón pero ustedes saben en qué bueno en los ministerios no prioritario a nosotros se nos vendió esa renegociación para obras de infraestructura diez obras de infraestructura resulta que obras públicas solo ha recibido un veinte por ciento y iniciado obra no ha iniciado obra y sin embargo el ministerio de la el ministerio de la presidencia recibió un cien por ciento nadie sabía que habían ocho ministerio involucrado nosotros se nos habló de obras de infraestructura pero las letras pequeñas tenían ocho ministerio al ministerio de la presidencia se le ha dado el cien por ciento al MEPI se le ha dado el cien por ciento que es el que aprueba el código SNIP que nosotros se lo se lo dijimos al ministro que como era posible que se le diera el cien por ciento cuando ellos no eran principales en esa negociación pero había que aprobar los códigos SNIP también se le ha dado agricultura un sesenta por ciento y a relaciones exteriores se le ha dado el cincuenta por ciento o sea que aparte de haber tomado el treinta y tres por ciento y no ha empezado las obras la cual nosotros nos vendieron esa renegociación que ahora la anuncia hoy a Herodón entiendo que por las presiones que se han suscitado en estos días se le ha dado a los ministerios que no tienen nada que ver no tienen los prioritarios el cien por ciento de su porción de su porción cuando las obras de infraestructura con la que se nos vendieron a nosotros como la forma de que se aceptara esa renegociación no han comenzado todavía ni la de a Herodón para más decirle son dieciséis millones dieciséis millones es lo que dieciséis mil millones lo que eh dice que costaría la renegocación de Herodón nosotros vamos a seguir escudrillando en esos datos porque la gente está en campaña pero el tema es la economía sea de esta administración o de otra la que signa la vida de los pueblos este tema de este malabarismo fiscal como ha llamado Juan Ariel o distorsión fiscal debiera ser de atención de todo el liderazgo nacional esto no es ni ético no es conveniente no es prudente y no es honesto que usted manipule los datos para presentar un desempeño económico un superávit fiscal que no existe usted que usted esté aumentando los gastos de manera tan so es y tan poco justificada y que nosotros dejemos pasar esto así porque estamos en campaña llévatelo cundo y y y y y y y y